Bienvenidos a nuestro gran Vía de Martes, ya lo tenemos todo preparado para nuestra tertulia de actualidad en la que hoy nos acompañan Mohamed Mustafa y Nuria Miaja. Además en la segunda parte de nuestro programa hablaremos como cada martes de salud con Alfredo Izquierdo. Pero antes como siempre comenzamos con nuestro habitual repaso a la prensa y la portada del diario El País. Es el asunto que les contábamos ayer en directo el que lleva hoy a todas las portadas. Políticos y empresarios corruptos crearon una extensa red delictiva. La Guardia Civil pone en marcha la operación púnica. Además Iglesias se impone en Podemos con el 80% de los votos y el 40% de la abstención. De la portada del diario El País pasamos como cada día a la del mundo. Ahí la están viendo. Granados tiene dos cuentas en Suiza. Una de ellas la utilizó para ocultar sus ganancias en bolsa y la otra compartida con el empresario Marjaliza para esconder comisiones. Además la enfermera, la técnico sanitaria que se contagió de ébola, avisé en el centro de salud de que había cuidado a los misioneros. Vemos además en portada un selfie de Teresa Romero que por su aspecto ya se ve que está mucho mejor. De la prensa nacional pasamos a la prensa local. Comenzamos el repaso con el faro de Ceuta. Ahí lo están viendo. Marruecos evita la entrada de cientos de sus saharianos por la frontera. El grupo pretendía la entrada por la ITV. Es el primer intento masivo desde hace meses. Además Ana López y Jesús González fueron recibidos por el rey. Y de la portada del faro de Ceuta pasamos a la del pueblo. Ahí la tienen. El cuerpo nacional de policía estrecha el cerco a los sospechosos de la trifulca vecinal del Príncipe. Y además Caballas pide que el gobierno explique las obras complementarias de la marina. Y para finalizar vamos con la portada del diario digital Ceuta al día. Ahí la están viendo. El PSOE cree que el desarrollo económico y político de Marruecos es garantía de futuro para Ceuta. Y además la ciudad recuerda que no se puede hacer fuego en el monte ni en zonas habilitadas hasta el día 4. Así que ya saben ustedes si están pensando ir de mochila nada de hacer fuego. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Enseguida estamos de vuelta con nuestra tertulia de actualidad. Pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Les presento a quienes me acompañan hoy. Mojávez Mustafa. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y hoy tenemos una nueva incorporación. Se va a sumar a nuestra tertulia Nuria Miaja. Bienvenida. Bien hallada. Bueno, tenemos muchísimas cosas sobre la mesa porque ya saben que ayer cuando estábamos precisamente en mitad de esta tertulia de Gran Vía nos enterábamos de un nuevo caso, vamos a decir, de supuesta corrupción. Nos enterábamos de la detención de 51 personas relacionadas con una trama en la que se veían implicados políticos, funcionarios, empresarios. Pues bien, hoy ya tenemos algo más de luz sobre esa investigación, además de saber que son 51 las personas detenidas, además de saber que entre los detenidos se encuentra Francisco Granados, el que fuera número 2 de Esperanza Aguirre, que por cierto salía ayer y daba una rueda de prensa pidiendo perdón a los madrileños y a los militantes del Partido Popular. Sabemos también que hay detenidos alcaldes de diversas poblaciones de la Comunidad de Madrid. En fin, sabemos muchas cosas sobre esta operación que han decidido llamar Púnica. A mí siempre me han fascinado los nombres de las operaciones. En el caso de esta, se le ha puesto este nombre porque es una de las partes del fruto del Granado, bueno, pues de su nombre en latín, es una de las partes del nombre en latín y como el principal implicado es Francisco Granados, han decidido que este era el nombre de la operación. Moja, yo esto de los nombres de las operaciones es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Al final siempre tienen un motivo, bueno, pues ayer nos preguntábamos todos, ¿por qué operación Púnica? Bien, ya lo sabemos. ¿Qué te ha parecido todo este asunto? ¿Cómo has visto? Porque no estamos hablando ni de una ni de dos detenciones. Estamos hablando de 51 detenciones en las que hay políticos, en las que hay empresarios, entre los que hay funcionarios de distintos municipios. Bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, los ciudadanos queremos y deseamos, es pertinente que existan este tipo de operaciones, pero lo que realmente deseamos los ciudadanos en general es que además de operaciones existan juicios, existan condenas y haya cárcel. Y esto lo digo porque no hace mucho, recientemente, a mediados de año, a principios de año, a principios de año si no recuerdo mal, el Consejo General del Poder Judicial emitía un informe donde indicaba que en Ceuta había abierto, en Ceuta, perdón, en España, había abiertas 1.700 causas por corrupción política, de las cuales tan solo 23 responsables políticos estaban en la cárcel. Es decir, además de la sensación de que nos están robando, de que nos están metiendo directamente la mano en el bolsillo, también hay otra sensación que es la que más me preocupa a mí, que es la de impunidad. Es decir, también otro ejemplo flagrante y que nos sitúa, porque estas cosas hay que ponerlas en contexto y hay que dar datos para que la gente las entienda. La trama Gürtel lleva seis años y aún no se ha abierto la fase de juicio oral. Es decir, estamos en una situación en la que estamos viviendo por capítulo la erosión de nuestro sistema democrático, estamos viendo cómo se están amputando los resortes que garantizaban ese sistema democrático por denomiarlo de alguna manera, y sin embargo no hay ninguna reacción. Tan solo la indignación por parte de los ciudadanos y nuestro sistema político no es capaz de asumir ese tipo de externalidades, reorientarlas de forma que existan unas soluciones para evitar el desmoronamiento de este sistema democrático. La otra vez, la semana pasada, me llamaban pesimista, pero es que nos encontramos con una trama corrupta, con 51 detenciones, una trama de corrupción municipal donde hay empresarios, hay políticos, hay técnicos municipales e inclusive el colmo de los colmos hay un guardia civil que hacía las veces de chivato que llamó a Francisco Granados para anunciarle que estaba siendo objeto de una investigación policial. Es decir, la trama en sí demuestra que no estamos ante una excepción, sino que es la norma. Cada vez nos parecemos mucho más, ayer comentándolo con un amigo mío, nos parecemos mucho más aquel sistema corrupto que personificaba Berlusconi. Estamos en una situación en la que es normal que la ciudadanía desconfíe de los políticos, estamos en una situación en la que es normal que exista un desapego evidente hacia el sistema democrático actual y que exige una regeneración democrática higiene democrática y sobre todo intervención. Porque lo que no se puede tolerar bajo ningún concepto es que asistamos día sí y día también a capítulos de detenciones que vayan circulando porque lo decíamos la otra vez con Rodrigo Rato porque Francisco Granados tampoco es cualquier persona. Francisco Granados era el número dos de la Comunidad de Madrid. Y el alcalde, si no recuerdo mal, socialista también era el número dos de Tomás Gómez. Estamos hablando de personalidades que tienen cierta capacidad importante en la toma de decisiones. Es decir, no estamos hablando del alcalde de cualquier municipio de menos de 3.000 habitantes. Que también, porque en este caso hay detenciones de alcaldes de pueblos muy pequeños. Estamos hablando de una trama tejida entre diferentes municipios de diferentes términos de nuestro país como son León, Madrid, Valencia, Murcia que nos hace indicar que esta forma de actuar no solamente vaya a afectar a estas localidades sino que muy probablemente las actuaciones policiales vayan derivándose a otros lugares del territorio nacional. Que esto muy seguramente pasará y si no, tiempo al tiempo. Es una operación que continúa abierta, Nuria. Yo sí quería conocer tu opinión. Primero, por esta operación y en segundo lugar, ya lo ha comentado Moja hace un momento, hay un detenido que era alcalde de la localidad de Parla del Partido Socialista. No sé si tienes conocimiento de qué medidas piensa tomar el PSOE respecto a esta detención. Bueno, yo con respecto al caso Púnica, que además tú comentabas el porqué de ese nombre. A mí me resultó anecdótico ayer. A mí me indigna, me repugna que el indiscutible liderazgo de España en asuntos de corrupción. No te sobrepones de un escándalo cuando eclosiona a otro nuevo. Parece, o tenemos la sensación de que muy pocos, muy pocos están exentos de formar parte de ese extraño universo, de ese extraño agujero negro de la corrupción. Praticamente de eso que estás diciendo, lo comentábamos la semana pasada, Moja, no sé si lo recuerdas, cuando hablábamos de las tarjetas opacas. Parece ser que ese ha sido lo que ha hecho caerse definitivamente la venda de los ojos, porque igual que aquí estamos hablando de alcaldes, en su mayoría del Partido Popular, de Francisco Granados, de alcaldes socialistas y también de alcaldes de formaciones independientes, en el caso de las tarjetas opacas hablábamos de partidos, de sindicatos, de la patronal. De la patronal. Es esto que estás comentando tú ahora mismo. Sí, yo lo decía, hemos vivido años al calor de Dolce Vita, al calor de ese crecimiento, que permitieron, que hicieron el solar de las constructoras de obras públicas. monumentos, palacios de congresos, obras en pequeños municipios, en pequeñas ciudades, desnombrados arquitectos. Circuló sin freno el dinero del ladrillo y se organizó un festín de corrupción entre bancas, entre constructoras, entre alcaldes, entre presidentes y entre todos esos correvidiles o intermediarios que formaban parte también de ese festín. Respecto a lo que decía desde el alcalde de Parla, el Partido Socialista yo creo que está siendo un partido ejemplarizante en cuanto a la toma de decisiones con la corrupción, en cuanto a la lucha contra la corrupción. Ya lo dijo el secretario general, ya lo dijo nuestro secretario general, que no le iba a temblar el pulso para luchar contra la corrupción, en el caso de las tarjetas opacas como tú bien anunciabas ahora mismo. 15 de esos 87 consejeros imputados eran socialistas, 15 de esos consejeros que han sido bueno, pues echados, sacados de nuestras listas, porque hay una cosa muy clara con respecto a la corrupción y es que un corrupto no puede formar parte de un partido político para que ese partido político siga trabajando o no puede manchar el buen trabajo del resto de personas de ese partido. Y bueno, yo poco más que añadir con respecto a esto, pues sí, está el alcalde de Parla, un alcalde que además ha sido destituido ya de las listas también, de la militancia y que bueno, y que esperamos continuar con esta corrupción, con esta lucha contra la corrupción y que desde luego no me queda ninguna duda que mi partido va a actuar con contundencia y con la diligencia que requieren este tipo de hechos. Y de todo este caso, Moja, por poner en antecedentes, nos enteramos porque se descubre que el señor Granados, el que fuera número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, tenía un dinero en Suiza. Ese fue el hilo que ayudó a deshacer esta madeja de la operación púnica de la que estamos hablando. Una operación que continúa abierta, que bueno, lo hemos conocido a través de los medios de comunicación, que puede tener más ramificaciones, en la que hay mucha gente implicada y que nos ha ayudado a saber que el señor Granados no solo es que tuviera dinero en una cuenta en Suiza, sino que tenía dos, porque así nos lo cuenta hoy el diario El Mundo. Bueno, una de ellas la utilizaba para sus ganancias en bolsa, ¿recuerdan? Aquella fue la primera cosa que dijo cuando se descubrió que tenía una cuenta en Suiza, bueno, pues que él había invertido un dinero en bolsa y que ese dinero en bolsa le había dado unos dividendos y la segunda de las cuentas, nos cuenta el diario El Mundo, era compartida con uno de los empresarios que ha resultado detenido en la trama, con el empresario Marjaliza y que se empleaba para esconder el dinero de las comisiones. En este programa hablamos mucho de los políticos que de alguna manera son sospechosos de dejarse corromper, pero no hay que olvidar que cuando alguien se corrompe es porque hay un corruptor moja, en este caso estamos hablando de que Francisco Granados una de las cuentas en Suiza la tenía con uno de los empresarios que también ha sido detenido en esta trama, que a veces por eso de que los políticos están al servicio público y de que deben ser ejemplares, nos olvidamos que en esto de la corrupción hay otra pata que es el que va a corromper buscando un objetivo. Sí, es cierto. Vamos a ver, la operación pública arranca con la cuenta bancaria de Suiza del señor Granados que efectivamente y que en un principio él no justifica sino que niega. En un primer término él niega a la mayor, dice que no tiene ninguna cuenta en Suiza que todo es falso. Posteriori, sí que es cierto que ya cuando las evidencias eran claras habla de una serie de negocios cuando era broker y demás y bueno, y luego lo que sucede a fecha de hoy que es la detención de las 51 personas. Sí que es cierto que también el sector empresarial está implicado. Es que realmente esto es lo que preocupa, ¿no? Cuando hablamos de corrupción hablamos de corrupción a todos los niveles. Están las personas situadas en la toma de decisión que suelen ser políticos pero están los intermediarios y además están los empresarios y también algo que a mí me soliviante también de forma especial que son determinados funcionarios o técnicos municipales que también dan su brazo a torcer en torno a la corrupción. Cuando hablamos de corrupción hay que tener en cuenta que lo que se adjudicaba o la operación básicamente era la siguiente era adjudicar una determinada obra como muy bien ha indicado Nuria con trasplastación de una comisión que se llevaba el político de turno a su cuenta pero también se adjudicaban servicios. Te voy a leer simplemente para que sepas una firma de la trama acaparó 160 millones 160 millones de euros no estamos hablando de 160 millones de pesetas 160 millones de euros en contratos amañados el constructor amigo de Granados intermediaba a favor de una empresa francesa la gran beneficiada de los 250 millones. Digo que la mayoría de los contratos eran en el sector servicio y lo voy a repetir en el sector servicio había contratos que ni tan siquiera existían pero otros otros contratos tan sensibles en áreas tan determinantes como podía ser la sanidad o en otros servicios que afectan directamente al bienestar de los ciudadanos esto es realmente preocupante esto es realmente preocupante y hay que enlazarlo de alguna manera y lo voy a decir así con el afán que tenía el Partido Popular de privatizar absolutamente todo la privatización las corruptelas y este tipo de actuaciones lo único que destrozan es el bienestar de la ciudadanía había un estudio de la Universidad de Las Palmas que estimaba que la corrupción en España tenía un coste social y lo voy a decir para que los ciudadanos lo entiendan y el coste social que tiene la corrupción en España del 2008 hacia acá la cifraban en 40.000 millones de euros y voy a volver a repetir las cifras 40.000 millones de euros esto lo digo así y hago el acento en esta cifra porque normalmente hasta la fecha hasta las elecciones europeas normalmente el ciudadano no solía castigar la corrupción ya es el momento de castigar con el instrumento más poderoso que tiene la ciudadanía que es el voto es el momento de decirle basta ya a esta pandilla de chorizos porque no tienen otra calificación y decía que era un coste social en 40.000 millones de euros pero que hay otro tipo de dinero que se deja ingresar que tampoco es cuantificable que no somos capaces de medir y en primer lugar el impacto sobre la reducción de la inversión extranjera porque si lo que hacemos es dar contratos a aquellos amigachos nuestros que están en el país evidentemente estamos empujando que la inversión extranjera salga de nuestro país y en segundo lugar como indicaba anteriormente el desánimo en la población y esto redunda en que los ciudadanos dejen de emprender proyectos personales por culpa de la corrupción por culpa de tener que pasar por el aro y si no pasa por el aro un proyecto se queda atrás es decir no hay que tomarse a la ligera esta ristra de casos de corrupción que nos están afectando creo que es el momento necesario para dar un golpe sobre la mesa creo que es el momento necesario para que nuestros políticos estén a la altura creo que es el momento necesario para que el gobierno aun entendiendo que sea capaz de perder las próximas elecciones ponga en primer lugar el interés del país el interés de las instituciones el interés general por encima del interés del partido popular y que sea capaz de decir hasta aquí hemos llegado y debe caer caiga quien caiga lo que no es normal es que el presidente de un partido como es el partido popular donde existe una trama que indica a las claras que su partido se financió con una caja B esté gobernando nuestro país eso es absolutamente intolerable en cualquier democracia y lo digo en el partido popular pero también lo digo en las demás formaciones los corruptos no tienen que tener cabida ni cobijo ni tan siquiera tenemos que tener cierto halo de duda con ello los corruptos a un lado perseguirle embargarle y deben acabar con sus huesos en la cárcel ese es el castigo de quien se lleva el dinero de todos los ciudadanos ¿qué te parece esto que está comentando Moja al hilo de esas dos cuentas en Suiza que ya conocemos del señor Granados y de todo lo que ha sucedido no solamente en este caso es que llevamos muchos meses hablando de corrupción hemos hablado del caso Urdangarín hemos hablado de la Tama Gürtel hoy precisamente está el señor Aceves declarando en los juzgados por todo lo que tiene que ver con ese pago o no en B a libertad digital o ese pago en B de la sede del Partido Popular en fin todas estas cosas que el ciudadano oye Nuria y al final uno lo piensa y cuando no haces más que oír esto dices bueno ¿y yo para qué estoy trabajando dignamente? y además porque la ausencia de asunción de responsabilidad por parte del gobierno de Mariano Rajoy resulta más que indignante eso sí ayer Esperanza Aguirre salía y pedía perdón no sé qué te parece esa comparecencia de Esperanza Aguirre que ya ha hecho algo más que su jefe bueno esto es una un teatro más de Esperanza Aguirre no es la primera vez que Esperanza Aguirre pide perdón y ayer fue una muestra más del cinismo que rodea a Esperanza Aguirre yo quería continuar y además ahora si queréis hablamos de Esperanza Aguirre pero al hilo de lo que decía de lo que decíamos del artajo social el artajo social ya es indescriptible cualquier tipo de corrupción exige el mismo tratamiento drástico escapitalizante porque la condición la condición indispensable para una regeneración democrática una regeneración que permita recuperar la confianza en el sistema democrático se debe o exige al menos dos cosas primero el olvidar ya el y tú más ya no ya no porque ya no es una respuesta admisible para eludir los propios errores y agigantar los ajenos y segundo fuera condundencia extrema de cada partido de cada organización con respecto a la corrupción fuera complicidades fuera compromiso y hay que sacrificar a quien sea necesario y si esto no se hace con diligencia si los partidos no hacen esto con diligencia y con la contundencia que requiere yo les auguro les auguro y yo creo que Moja va a coincidir conmigo una pronta desaparición lo que es la marea de la indignación de la ciudadanía fuera ya de este asunto porque bueno vamos a tener muchas semanas y estoy convencida por nuestro mal pues no iba a decir por nuestro bien por nuestro mal de que vamos a seguir hablando de casos de este tipo y no quiero que dejemos el tramo nacional sin hablar de la que me parece sin duda la mejor noticia del día que es esa foto de Teresa Romero que vemos en la portada del diario El Mundo es un selfie que se ha hecho con dos de las personas que le están atendiendo saben que es la auxilia sanitaria que se contagiaba por ébola que ya está prácticamente recuperada que la vemos con buenísima cara en esa foto Nuria y que para mí es sin duda la mejor noticia de esta jornada de martes ver esa foto de Teresa Romero ver como poco a poco termina de recuperarse y bueno que va a poder seguir adelante con su vida ahora veremos que es lo que hace a partir de ahora y si toma algún tipo de medida legal hombre desde luego una gran noticia yo desde aquí quiero felicitar a todo el equipo médico que con las mínimas con los mínimos equipos con los mínimos materiales han conseguido sacar adelante a Teresa Romero yo me alegro profundamente de que este auxiliar haya sobrevivido a ese virus y ahora lo que pido son responsabilidades ahora sí ahora es el momento de pedir responsabilidades y en el momento en el que ella bueno pues estaba enferma no era no era muy normal el hecho de que una ministra de sanidad dimitiese de su cargo pero ahora yo sí pido responsabilidades ahora esas bastardas declaraciones del consejero de sanidad tienen que ser denunciadas la ministra de sanidad no ha actuado con la contundencia con la rigurosidad que requería este caso y desde luego ahora me pregunto que va a hacer el gobierno de Rajoy respecto a este tema Moja ya lo hablábamos la semana pasada ya la semana pasada sabíamos que había un análisis que ya había dado negativo en ébola que se estaba a la espera del segundo que también dio negativo en ébola es decir que la recuperación de Teresa Romero poco a poco se va produciendo y nos planteábamos esa posibilidad de que se pudieran emprender acciones legales unas acciones legales que su marido ya ha confirmado que se van a llevar a cabo ayer sabíamos también que algunas de las personas que estaban en aislamiento ya están comenzando a salir también de ese aislamiento escuchábamos al médico que atendió en urgencias a Teresa Romero como decía estoy muy bien no me arrepiento de nada este es mi trabajo yo soy un médico de la sanidad pública pero ahora por favor dejadme me voy a ir a abrazar a mi familia y a mis amigos que llevo sin verles todos estos días que ha tenido que estar aislado como todos los demás de esto yo quiero empezar por la parte positiva y la parte positiva de todo esto aunque parezca mentira es haber reforzado la sanidad pública porque Teresa ha estado en un hospital público porque las personas que la han atendido son personas que trabajan en el sistema sanitario público y lo digo porque el Partido Popular se ha empeñado en muchísimas ocasiones en desmantelar en la comunidad de Madrid desmantelar el hospital y la sanidad pública en segundo lugar alegrarme enormemente porque la persona que se ha recuperado Teresa es una persona que estaba dando su vida por el resto de los españoles en la medida en que estaba trabajando en la contención de un virus que venía a nuestro país o que atendíamos aquí a dos personas enfermas con un virus altamente altamente peligroso en la medida en que es capaz de tener una mortalidad entre el 75 y el 50% es decir hemos tenido personal sanitario sin la necesaria cualificación trabajando dando la cara por nuestro país eso es dar la cara por nuestro país no una ministra que sin ruborizarse dijo que se encontró un jaguar en su garaje y desconocía cuál era su procedencia es decir yo la pregunta que me hago a fecha de hoy es que ¿qué hace Ana Mato aún siguiendo siendo ministra de este país? de verdad a mí me causa profunda vergüenza me causa una profunda vergüenza porque a esta mujer en determinadas portadas ya se le daba por muerte a esta mujer directamente ya se le estaba criminalizando y señalando con el dedo como la responsable de que el virus del ébola esté en España cuando ha sido una víctima es decir este caso una vez como muy bien ha indicado Nuria tenemos constatada la mejora de Teresa y que los sospechosos de ébola están siendo dando de alta es el momento de acometer las medidas de responsabilidad política si el ministro si la ministra no dimite el presidente del gobierno lo que tiene que hacer es cesarla inmediatamente y yo desde aquí desde Ceuta como un humilde ciudadano que probablemente no pueda hacer mucho más que mostrar solidaridad con Teresa y con su marido le pido por favor a su marido que enérgicamente con todas sus fuerzas con todos sus recursos vaya hasta el fin para defender la honorabilidad de su esposa porque se ha puesto en juicio se ha puesto en tela de juicio y sobre todo se le ha vilipendiado de forma vil cuando ella estaba en una situación en la que no se podía defender esto es tremendamente vergonzoso vergonzoso y suscribo las palabras de Nuria describiendo las declaraciones del consejero de Sanidad de Madrid bastardas declaraciones bueno vamos a ver qué es lo que pasa finalmente con el responsable de Sanidad de la Comunidad de Madrid con la ministra de Sanidad con Ana Mato vamos a ver qué sucede cómo se van dando los pasos en todo lo que tiene que ver con esta crisis del ébola si os parece vamos a hacer una pequeña pausa porque llega la hora de conocer las noticias de Ceuta que como siempre nos va a traer Nacho Gallego será después de los anuncios pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía llega como cada día la hora de conocer las noticias de Ceuta de la mano de Nacho Gallego Nacho ¿cómo va la mañana? pues muy buenas Laura en una entrevista en esta casa en Ceuta Televisión el delegado del gobierno ha respondido al PSOE ha dicho que España ya es un modelo federal porque su equivalente es el estado de las autonomías ha subrayado que la propuesta del PSOE es solo un titular porque está vacía de contenido González Pérez ha dicho en una entrevista a Ceuta Televisión que el PSOE no explica nada sobre su propuesta de estado federal el PSOE yo le oigo muchas veces y me sorprende porque son el gran titular vacío de contenido ustedes han escuchado a alguien del PSOE explicar que sería para ellos el estado federal en España solamente han oído nosotros queremos estado federal y a partir de ahí no hay un y o por nada estado federal titular pide que sus intenciones de convertir a España en un estado federal se vean de alguna manera bueno yo estoy esperando a que nos pongan encima de la mesa cuál es el modelo federal que dicen con tanta claridad que quieren pero que me expliquen qué es porque yo todavía insisto solamente conozco el modelo alemán conozco muchos más pero pongo como ejemplo el modelo alemán o el modelo estadounidense para el delegado el equivalente a un estado federal son las autonomías porque España sin tener la nomenclatura de federal es un estado federal las comunidades autónomas están gestionando temas que con anterioridad gestionaba el gobierno central y que ha ido cediendo a las autonomías y precisamente en contra de esa opinión el coordinador de la conferencia política del PSOE Pablo Núñez ha explicado cuál es el modelo de España que ellos proponen lo que proponemos es consolidar el modelo territorial de ciudad autónoma en un marco constitucional es decir que esté perfectamente definido qué es una ciudad autónoma qué competencias tiene y cuáles son los mecanismos que tiene la ciudadanía para elegir a sus representantes y para legislar para regular aquellas materias que le son propias sin perjuicio de que todo esto siempre esté refrendado por la voluntad popular pero no porque lo digamos los socialistas sino porque lo dice la constitución que a día de hoy está vigente y que aspiramos a reformar Caballas preguntará en el pleno por las obras complementarias que el gobierno ha iniciado en la marina esta nueva remodelación se ha justificado con una serie de deficiencias encontradas en la capa de hormigón oculta desde Caballas se preguntan por qué no se apreciaron antes estas deficiencias y de dónde saldrán los fondos para subsanarlas Caballas llevará al pleno de la asamblea sus dudas sobre las obras complementarias previstas por el gobierno en la marina a la coalición le resulta extraño que no se detectaran las deficiencias en la capa de hormigón durante la redacción del proyecto sobre todo teniendo en cuenta que el origen de la obra está en un contencioso judicial en cuyo expediente figuran numerosos informes técnicos Caballas preguntará en el pleno los motivos por los que no se apreció esta circunstancia con anterioridad además de si se han adoptado las medidas pertinentes para conocer si se puede reproducir esta situación en los tramos en los que todavía no ha llegado la obra la coalición la coalición preguntará también cómo se obtendrán los fondos para financiar estas obras complementarias que adjudicadas en baja temeraria verán ahora incrementado su precio en una cantidad muy estimable cambiando de tema Gaspar Zarrías ha anunciado en Ceuta que el grupo parlamentario socialista presentará una iniciativa para pedir información sobre los programas sociales del plan concertado y en concreto la partida destinada a los colectivos gitanos con más de un millón de euros en total del que Ceuta dice que por desidia de sus gobernantes no se beneficia No sé por qué o mejor dicho sí sé por qué hay para todas las comunidades autónomas exceptuando incluido Melilla exceptuando Ceuta cuando hemos preguntado a qué se debe esto pues parece ser que es la desidia del gobierno de la ciudad Y vamos ahora con un dato estadístico hemos conocido que el número de pensiones se ha incrementado en Ceuta a día de hoy hay 8.141 a un 1,3% más que el año pasado la cuantía media de cada pensión también se ha incrementado en este caso por debajo de un punto porcentual ahora se sitúan 901,25 euros Y ya solo quedan 5 días para el inicio de Ceuta celebra el primer salón para celebraciones que se va a llevar a cabo desde el día 31 de octubre el viernes a partir de las 11 de la mañana en la quinta planta del Hotel Trip Otra de las expositoras de este evento es la maquilladora África González quien recomienda que el maquillaje de una novia sea lo más natural posible Darse a conocer como maquilladora ese es uno de los objetivos de África González en este Ceuta celebra donde además utilizará un sistema de maquillaje más rápido y eficaz el aerógrafo Es resistente al agua y entonces en el día de tu boda te viene muy bien porque te suele emocionar entonces el maquillaje queda intacto El aerógrafo tiene otra ventaja y es que se atiere muy bien a la piel Lleva una base de silicona entonces como que no te perjudican los poros de la piel pero se fija y tiene mucha más duración Gracias a su experiencia maquillando África González tiene muy claro cuáles son las preferencias de una novia en el día más feliz de su vida Normalmente te piden como en ella suelen ir maquillada para no verse extraña en el día de su boda Eso sí son los rasgos de la maquillada los que terminan teniendo la última palabra en cuanto a la forma de embellecer y además hoy en día se toman decisiones más arriesgadas que antes eran sencillamente impensables Hay personas que tienen los ojos muy bonitos muy llamativos entonces aprovechas y resaltas eso hay personas que tienen la boca más llamativa entonces resaltas la boca y también lo que la novia te pida porque ella te dice mira yo prefiero que me carguen los ojos y la boca muy suave y hay otra en cambio que antes era impensable que se pintara una novia los labios de rojo y ahora lleva las novias los labios rojos rosa de todos los colores que ya no hay ningún tipo de maquillaje especial para novia Aunque siempre lo ideal es la naturalidad A mí me gusta el maquillaje muy natural que no se note que vas maquillada pero que tengas buena cara África González mostrará su talento maquillando en Ceuta Celebra el lugar para encontrar soluciones si estás pensando en organizar un evento El rey Felipe VI tiene unas ganas tremendas de venir a Ceuta así se lo confesó ayer a un chaval de Ceuta concretamente a Jesús durante el acto de presentación de los trabajos escolares de ¿Qué es un rey para ti? Una conversación que captaron las cámaras de Telecinco También le han dado recados como este alumno de Ceuta Y esto es todo por el momento Ahora sigan disfrutando de Gran Vía Estamos de vuelta aquí en Gran Vía Muchísimas gracias Nacho por traernos esas noticias Yo lo primero que voy a decir es que África González es una maquilladora maravillosa porque es la que me maquilla a mí todos los días y yo se lo puedo decir bien a ustedes Y antes de empezar con los temas serios por decirlo de alguna manera con los temas que tienen que ver con nuestra ciudad yo si quiero hacer mención a esas ganas tremendas que manifestó ayer el rey Felipe VI de venir a Ceuta y lo hacía precisamente con Jesús con uno de los alumnos ceutíes que ganó ese concurso que es un rey para ti y que ayer tenía la posibilidad de que lo recibiera el rey nuestro alumno que ha sido protagonista lo hemos visto en las televisiones nacionales Moja en Telecinco bueno la pregunta que le hacía al rey no puede ser de mejor periodista yo creo que Jesús debería plantearse la vocación porque ha ido directo al grano ¿cuándo va a venir a Ceuta el rey? Sí, muy probablemente su vocación esté clara no que la desperiodista además porque es una pregunta de las que denominamos incómoda de las que también podemos llamar políticamente incorrecta porque Ceuta y Melilla tienen desgraciadamente ese cliché en la que nuestros representantes pues en cierta medida y sobre todo los representantes de la corona pues no sé tienen por desgracia restringidas las visitas aquí de forma propia pues para no levantar ampollas en el otro lado vecino yo creo que para este chaval mi enhorabuena y podía valernos para periodista de caiga quien caiga perfectamente para periodista de caiga quien caiga o escucha una cosa os lo digo a los dos aquí hay que ir haciendo cantera uno nunca sabe cuando va a ponerse malo o lo que sea y lo tenemos aquí presentando Gran Vía seguro que a vosotros también nos haría preguntas muy interesantes ¿has sido capaz de preguntarle al rey ¿cuándo va a venir a Ceuta, Nuria? A mí no me importaría tenerlo aquí un día que nos acompañara a mí me ha resultado muy graciosa la pregunta también quiero darle mi enhorabuena y comentar también una anécdota que me resultó simpática del menor de todos los que han ido a ver al rey uno el representante de Navarra que le dijo le dijo al rey algo así como bueno mi familia es como la tuya porque también somos muchos entonces me resultó muy gracioso me resultó muy gracioso esa comparativa que hace el niño de su familia corresponde a la familia real mi familia es como la tuya la verdad que los niños siempre ponen el punto de inocencia el punto de humor eso es muy republicano también todas las familias son iguales efectivamente si la tuya es numerosa también es la numerosa para comérselo valiendo para casa claro tu familia como la tuya porque somos muchos somos muchos bueno fuera ya de estas anécdotas que nos han dejado los pequeños que han ido a visitar al rey por ese concurso que es un rey para ti claro yo entiendo que estos niños cuando empezaran a hacer sus trabajos todavía había otro rey que era Juan Carlos y de pronto se han encontrado con que el que le recibe es otro diferente al que había cuando ellos hicieron sus trabajos en fin vamos ya con los temas que tienen que ver con nuestra ciudad vamos a comenzar por el que tiene que ver con esas obras de la Marina y con esa pregunta que va a hacer precisamente la coalición Caballas en el Pleno al respecto de esas obras complementarias que ya se anunciaba hace algunas semanas que van a tener que hacerse en que sentido es esa pregunta Moja bueno lo que si es cierto queda claro que las obras de la Marina suscitaron una gran contestación social no solamente en las redes sociales sino a través de diferentes partidos políticos como fue el de Caballas como diferentes ciudadanos anónimos que a través de las redes sociales impulsaron determinadas acciones que al fin y al cabo obligaron a que el gobierno dejase aparcado a un lado una macro obra en la Marina para centrarse justamente en lo que era pertinente que era las obras de impermeabilización de los garajes que por sentencia se deberían acometer claro uno se hace la siguiente pregunta claro si hay diferentes informes técnicos que ya están señalando cuáles son los orígenes de las deficiencias que efectivamente también culpabilizaban a la ciudad autónoma y que señalan con una meridiana claridad cuáles deben ser las medidas acometidas ahora lo que no se entiende es cómo por deficiencia del hormigón si no recuerdo mal se justifican unas obras complementarias y quiero decir que en esto la obra de la Marina no es algo excepcional sino que ya sucedieron prácticamente casi todas las obras que acomete la ciudad no acaban costando lo que realmente se presupuesta y el paradigma de estos incrementos abultados fueron las obras de la Plaza de los Reyes que se triplicaron es decir creo si no recuerdo mal estuvieron presupuestadas por un coste inicial de 4 millones de euros y acabaron costando más de 12 millones de euros en estas cuestiones tan sensibles que son el desembolso de unas cantidades de dinero público es donde la ciudadanía se siente un poco indignada claro y es verdad cómo se justifican cómo es posible que unas obras que en principio tienen unas mediciones técnicas para ello hay una serie de profesionales que indican cuál va a ser el coste si se puede entender que haya una pequeña desviación lo que no se puede entender es que haya ampliaciones de obras o complementarios que nos pongan en un coste casi el doble de lo inicialmente presupuestado probablemente el gobierno lo que hizo inicialmente fue aprobar un presupuesto a sabiendas de que lo iban a cumplir para callar las voces críticas en nuestra ciudad lo que el gobierno ha hecho es engañarnos porque lo que se le pedía y lo único que se le pide vía judicial es la impermeabilización no se le pide ningún puente tirado ni se le pide cualquier tipo de acciones que para mi entender no son necesarias y luego el paradigma de la marina también evidencia dos cosas claras que son propias de este gobierno que son propias del gobierno del partido popular que son propias del gobierno del señor Rivas en primer lugar el del pifarro a los que nos tiene acostumbrados el partido popular y en segundo lugar la inversión desigual de las barriadas es decir no se puede tolerar no se puede iniciar no se puede aguantar que exista un nivel de inversión absolutamente desorbitado en determinadas zonas y en otras zonas la inversión pública brille por su ausencia y voy a poner un ejemplo recientemente hubo hubo unas obras de acerado en la barriada de Patio Castillo pues que se han quedado a medias a día de hoy las obras de mejora que estaban proyectadas en Patio Castillo lo que están generando es aún mayor deficiencia porque con las lluvias al estar la barriada la mitad acerada y la otra mitad no generan bolsas de agua y que evidentemente acaba produciendo filtraciones en la barriada estas son cuestiones que parecen ser que son menores pero que describen a la perfección cuál es la forma que tiene o que entiende el gobierno del Patio Popular de gobernar que es gobernar para aquellas zonas que me son favorables y el resto pues prácticamente en el ostracismo institucional ¿Qué te parece todo lo que tiene que ver con la obra de la Marina Nuria y en este caso Caballas que ha decidido llevar a pleno esta situación por el complementario que ya se anunciaba hace algunas semanas? A mí no me sorprende a mí no me sorprende nada de lo que ocurre en esta ciudad en referencia al gobierno esto es un ejemplo palmario de la nefasta gestión del Partido Popular de la nefasta gestión del gobierno de vivas nosotros ya denunciamos hace algo más de un año bueno pues la temeridad de realizar una obra de este calibre de esta magnitud en la situación de crisis que estábamos nosotros bueno pues nos dijimos que esa obra debería haberse limitado o debería limitarse exclusivamente a reparar los daños y los perjuicios que le habían ocasionado a los propietarios de los garajes y que se cumpliera la sentencia que había dictado si no recuerdo mal el juzgado número 2 de lo contencioso de aquí de Ceuta ya veremos al final como bien ha dicho Moja ese complementario de aproximadamente 600.000 euros si no me equivoco una obra que para los las personas que nos ven es decir que una obra que se adjudicó por un 40% por debajo del precio de licitación original el precio de licitación original creo que rondaba en torno a los 5 millones de euros y se ha adjudicado creo que alrededor de 3 millones de euros a los que hay que sumarles este montante de 600.000 euros y bueno pues a saber al final lo que costará ese paseo magnífico ese paseo idílico que el señor Vivas quiere construir aquí en Ceuta bueno veremos que es lo que se dice en el pleno de todo esto y después de que se trate en pleno volveremos a abordarlo en nuestra tertulia de Gran Vía para ver cuáles han sido las conclusiones lo que sí Nuria esta semana bueno esta semana y muchas semanas previas hay un tema sobre la mesa que es el que está ocupando la mayor parte de los grandes titulares que es el que tiene que ver con la frontera la frontera es noticia la jornada de hoy por muchos asuntos chicos si os parece vamos a comenzar desgranándolos y vamos a comenzar por lo que tiene que ver con la Unión Europea y esa recomendación que ha hecho a España para que refuerce las fronteras de Ceuta y de Melilla por ese temor a la llegada yihadistas ¿cómo lo ves? bueno pues parece ser que el 9 de octubre fue la demanda que hizo la Unión Europea a España al ministro del interior concretamente para que reforzase como bien has dicho las fronteras por esas amenazas yihadistas parece ser que el ministerio del interior pretende formar e instruir a la policía para hacerlos expertos en falsificaciones y además que hablen perfectamente árabe con el objetivo de que sean capaces de diferenciar de donde proviene cada dialecto bueno preocupa nos preocupa claro que sí todo lo que pueda lo que pueda generar un peligro para los ciudadanos y que pueda atentar contra la seguridad de la ciudadanía pues peligra perdón y nos preocupa así que bueno pues a esperar a ver lo que va lo que va a hacer el gobierno de España lo que va a hacer el ministerio del interior ya adelanto que leí el otro día además que no se podían reforzar respecto al número de policías y guardias civiles en la frontera porque ya tras el verano bueno pues con esos 200 guardias civiles demás que han enviado pues era era muy poco probable que reforzaran la frontera con más personal Moja ¿qué te parece esta recomendación que hace la Unión Europea por un lado por otro lado esto que nos contaba Nuria estas acciones que pretende emprender el ministerio bueno pues que las personas que estén en la frontera sean expertas en falsificaciones que además sean capaces no solo de hablar el árabe sino de distinguir entre sus distintas versiones según el origen de la persona que llegue como lo ves lo ves factible ¿qué te parece todo este asunto? en primer lugar la recomendación que hace la Unión Europea es pertinente hay que analizarlo de ese prisma pero estas cuestiones que ya o las que ahora la Unión Europea se preocupa ya lo avisaban con anterioridad diferentes especialistas en el terrorismo internacional señalaban al triángulo que forman las diferentes provincias de Marruecos las del norte concretamente Tanger, Tetuán y Castillejo como uno de los focos principales de terrorismo internacional hay que tener en cuenta que del 100% del porcentaje de marroquíes que han ido a hacer la Yihad a los diferentes puntos a nivel internacional el 25% proviene de este triángulo estas son cuestiones que las personas expertas o los técnicos ya conocían la recomendación de la Unión Europea debe traer algo más tiene que traer medidas concretas y sí que es cierto que lo que decía Nuria si hay un número adecuado de personal en la frontera lo que habrá es que incrementar los recursos materiales los recursos materiales llámese formación o llámese como tú muy bien indicabas la contratación de personal que entienda o que tenga como lengua materna el árabe o que sepa distinguir los diferentes dialectos árabe existentes a mí lo que me llama poderosamente la atención es la actitud errática tanto del gobierno de la nación como de la Unión Europea es decir Ceuta y Melilla y en consecuencia las fronteras existen cuando hay algún tipo de problema en la medida que no hay ningún tipo de problema Ceuta y Melilla desaparece del orden de prioridades del Ministerio del Interior y de la Unión Europea hablábamos después de las muertes de los 15 sus ajáneanos en la frontera de las fuerzas Frontex si no me equivoco que iban a llegar aquí el delegado del gobierno se llenaba la boca acusando a Mastrom Mastrom hablaba de unas circunstancias penosas aquí en la ciudad pero ¿cuáles son las medidas que han acometido? yo quiero desde aquí llamar la atención y es que Ceuta existe siempre no solamente cuando hay casos puntuales y la frontera existe siempre no solamente cuando hay situaciones puntuales si no afrontan el reto de las fronteras del siglo XXI como una prioridad máxima la Unión Europea está equivocándose de cabo a rabo tienen aquí una frontera donde usan a la ciudad autónoma como el centinela en contra del tercer mundo y tener esta actitud es una actitud equivocada la Unión Europea lo que tiene que hacer en primer lugar es entender que son fronteras de la Unión Europea y en consecuencia armarlas jurídicamente luego posteriormente debe haber recursos materiales y humanos los necesarios pero debe entenderla como una frontera del siglo XXI respetuosa con los derechos humanos y efectivamente debe tener los recursos para implementar todas las medidas que necesitan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado si no de otra manera lo que estamos es parcheando y estamos focalizando situando en la portada de los medios de comunicación las fronteras de Ceuta y Melilla en la medida que nos interesa y eso sí que realmente contrario decía termino con esto decía Churchill que un político pasa a ser estadista cuando entiende o proyecta las cuestiones para diferentes generaciones y no las proyecta de acuerdo a las elecciones y se le exige se le exige a nuestro gobernante que sean estadistas y que efectivamente acometan medidas para muchísimas generaciones adelante y la frontera es uno de los problemas importantes que no tiene Ceuta sino España y la Unión Europea y a todo esto saben ustedes que en los últimos tiempos hemos oído hablar y mucho sobre todo a los responsables que tienen que ver con el turismo en nuestra ciudad de esa necesidad de que Ceuta sea capaz de mirar hacia el otro lado de la frontera de que sea capaz de mirar hacia Marruecos una idea en la que también incide el PSOE de hecho lo tenemos hoy en la puerta de Ceuta que dice que el desarrollo económico y político de Marruecos es una garantía de futuro para Ceuta claro Nuria una garantía de futuro que si la frontera no se encuentra en las condiciones adecuadas deja de serlo porque por mucho desarrollo que haga no hemos hablado muchas veces también en esta mesa cuando una persona tiene que comerse hablando rápido tres horas de frontera para entrar y tres horas de frontera para salir bueno pues empieza a plantearse eso de venir a Ceuta a comer a pasar el fin de semana a gastar su dinerito en nuestras tiendas que parece que es hacia donde nos estamos enfocando así es Ceuta tiene una arteria principal y esa arteria principal es la frontera cada vez que se produce un cierre de la frontera cada vez que se producen colapsos en la frontera se viola el derecho primero de tránsito de todos los ciudadanos y ciudadanas que quieren ir hacia Marruecos o de Marruecos hacia Ceuta y además se resiente nuestra economía es necesario que el gobierno de España ya que el gobierno de Ceuta no tiene competencias en ese área que el gobierno de España trabaje para garantizar una frontera a la altura de Europa y lo que sí puede hacer el gobierno de Vivas es trabajar es pedir exigir a Bruselas y a Madrid que solucione de una vez por todas este problema Moja ¿qué te parece? porque es verdad lo estamos oyendo ya desde hace más de un año los responsables de servicios turísticos además nosotros tenemos aquí a Juan Manuel Doncel que participa en esta tertulia y que incide en esa necesidad de girarse hacia Marruecos y sin embargo claro mientras nos sigamos encontrando con situaciones como las que yo decía gente que viene a pasar aquí su tiempo de ocio su tiempo libre a comer a comprar a disfrutar de Ceuta si tiene que pegarse tres horas en la frontera la próxima vez se lo va a pensar yo me reía y no por lo que me decían me reía porque el sismo y la hipocresía de nuestros representantes solamente tarda brevísimo tiempo para que se denote que se le conozca mire en el 2003 la formación UDC entra a la asamblea y en ese 2003 llevamos varias iniciativas estoy hablando casi no hace 11 años que llevamos varias iniciativas al pleno de la asamblea primero indicando que el turista marroquí de alto poder adquisitivo de medio poder adquisitivo era el tipo de turista que podía reactivar el comercio local bueno diez años después las mismas personas que en esa asamblea rechazaron las propuestas y que señalaron a la UDC como formación pro marroquí por solamente indicar que el turista marroquí estaba dejando dinero en nuestras ciudades ahora precisamente defienden esa misma propuesta ojalá te voy a pedir brevedad sí rápidamente yo me pregunto una cosa ¿qué es lo que ha cambiado desde el 2003 hasta ahora? mire a los políticos se les mide por la voluntad política y la voluntad política se le mide por las medidas y ahora nos preguntamos ¿cuántas medidas ha puesto el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación que debe implicarse para que el comercio local ceutí se reactive y que efectivamente el principal consumidor que tenemos que es el de Marruecos con una media de gasto aproximadamente de mil euros por persona no se sienta seguro aquí o no puede acceder con total facilidad aquí en Ceuta ¿qué medidas han implementado? ¿cuáles son? y bueno con esas medidas sabremos si estamos llevando una política de turismo adecuada a lo que necesitamos o simplemente de nuevo estamos parcheando y buscando el titular y más allá de buscar soluciones perennes para el turismo que las necesite Juan Javier Mustafa muchísimas gracias por habernos acompañado un martes más te voy a decir una cosa sé que ganaste la porra si es cierto gané ayer lo comenté con Sergio que va a ser la persona que te va a acompañar habitualmente los martes pero que esta semana ha venido ha venido el lunes no fue por miedo al tema de la porra o sea vino el lunes porque le venía esta semana mejor estar con nosotros el lunes pero vamos que te reconocimos ayer que habías ganado la porra enhorabuena al Real Madrid pero te voy a decir una cosa la liga es muy larga como se te nota que el colchonero es un día de vida muchísimas gracias por habernos acompañado este martes Moja como siempre un placer tenerte aquí Nuria Miaja muchísimas gracias lo decíamos ayer venía Sergio Chávez hoy martes has venido tú habitualmente va a ser al revés te vamos a tener a ti los lunes con Javier Díez Nieto y a Sergio los martes con Moja así que yo te despido ya hasta la próxima semana Nuria muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y hacemos una pequeña pausa y saben que los martes toca hablar de salud enseguida está con nosotros Alfredo Izquierdo ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía y como cada martes me acompaña Alfredo Izquierdo bienvenido muy buenas antes de empezar a hablar de salud porque esto es justo reconocerlo lo reconocía con Moja al final de la tertulia y ahora me toca reconocerlo contigo Moja se llevaba la porra de Gran Vía pero tú te llevabas la porra de la tele los madridistas tenéis plena confianza y el resultado os ha dado la razón Alfredo además me queda hasta cuarto pues entre uno que fueron entre uno pero el partido estuvo como para que para que la zona puntualmente porque tiene un equipo que está en baja forma muchos jugadores el Madrid pudo aprovechar y haberle metido un carro de goles pero fueron tres uno pero como tú decías en la anterior entrevista la liga es muy larga el Madrid está muy bien pero pueden pasar muchas cosas yo soy un muy madridista pero también entiendo que hay equipos muy buenos como el Atleti Madrid como el Valencia como el Sevilla que están ahí luchando por intentar hacer algo bueno y va a ser una liga divertida y bonita con estos equipos tú te das cuenta como yo sé que tú echas de menos nuestra tertulia deportiva con nuestro amigo Manolo Muñoz y con nuestro amigo Rafa Báez y entonces bueno pues te traigo aquí un poquito de tertulia de deporte para que comentemos comentemos tú y yo como está yendo la temporada yo es que en mis principios de esta profesión me dedica mucho al deporte al deporte y por eso me gusta comentarlo y cuando a alguien le gusta hablar de deporte como es tu caso también eres una fan atlética colchonera por eso vengo de rojo yo lo que no sé es por qué vienes de rojo tú yo engruda a Alonso que se va de Ferrari pues estoy apoyándole vamos ya con el tema que nos trae hoy hasta aquí es ese hablemos de salud que se emitía en la noche de ayer y que nos hablaba de una prueba que yo voy a repetir el nombre Alfredo espero hacerlo bien el palabra esofágico cardíaco esto que es Alfredo bueno pues esto es una prueba que se hace con una con un aparato de alta definición lleva una imagen extraordinaria y por tanto lo que hace es que se pasa un endoscopio una sonda por la boca se pasa a través de la faringe se pasa por el esófago lleva una óptica una luz en la punta de la sonda y por tanto como el esófago está muy pegado al corazón sobre todo al lado del ventrículo izquierdo entonces lo que hace que la cámara ahí lo estamos viendo sí exactamente esa es la boquilla de entrada donde el médico prueba con el dedo a ver si la señora está anestesiada perfectamente en lo que es la garganta esa es la pantalla que vamos a ver ahora el corazón y esa es la máquina que te estoy diciendo que está ya con la luz apagada está controlando está calibrando la máquina para entrar ahí está el corazón y lo que él está haciendo con la sonda es mirando la parte de arriba que ven todos nuestros espectadores que es la aorta y por tanto al lado está la válvula mitral que está en el centro y la válvula aórtica que la tiene en otro lado que es lo que está vigilando esta señora porque tiene antecedentes familiares esa es la sangre en color la azul es la que se está alejando del ventrículo y del corazón y la roja es la que se queda lo ve en color porque esa imagen capaz de permitirlo así ¿Esta prueba para qué sirve Alfredo? Esta prueba es para de alguna forma a una paciente que tiene antecedentes familiares porque las válvulas aórtica y mitral pueden fallar en muchos casos y eso es un riesgo importante pues lo que hace es una revisión esto es una revisión para ver qué tal están las válvulas qué tal funciona y qué tal está el ritmo cardíaco y qué tal o sea ahí se ve el corazón en distintas dimensiones se da la vuelta entera del corazón sobre la cara posterior en la cara anterior se ve todo el corazón porque la sonda permite dentro del cuerpo del paciente girarse moverse el médico la mueve con su mano y la pantalla va graduando va buscando las tomas y las imágenes que son necesarias para tener una certeza exacta en tiempo real y una imagen de alta definición de ver cómo está ese corazón y cómo están esas válvulas que se ven perfectamente nítidas no es como antes que había máquinas y había pantallas que te permitían verlas pero no con la nitidez y con la sanidad que se ven con este aparatos estas últimas generaciones no están en todos los hospitales como alcaldes de nuestro entorno no existen no pueden estar en Ceuta está por lo que decía el médico por la distancia que hay entre Ceuta y la península tenemos que viajar fuera esta prueba se hace en Ceuta desde hace dos años y medio no se hace antes al paciente había que mandarlo a Cádiz la prueba dura 10-15 minutos pero fíjate en el traslado tienes que irte a Cádiz tienes que irte al hospital Puerta del Mar o a Algeciras que te hagan una prueba y volverte a tu casa ahora ya gracias a Dios estas máquinas están en Ceuta y se hacen en Ceuta ese tipo de temas cardíacos En este caso quien te atendía era el doctor Isasti que era lo que te contaba Porque yo Isasti es un cardiólogo muy preparado viene de Málaga lleva aquí en Ceuta dos años y pico entonces está muy implicado en las cuestiones del corazón en las cuestiones cardíacas en el servicio de cardiología hay tres cardiólogos también el doctor Miralles y otra cardióloga también que se incorpora al equipo entonces ahora están pensando mucho lo que ya en primicia hablemos de salud en su momento A mí me encanta cuando me traes primicia a Alfredo Sí, una primicia que dimos nosotros Deberíamos tener como estos programas que ponen primicia primicia hacer un cartel primicia primicia cuéntanos que era lo que nos contaba la primicia la primicia fue que hablando una de las veces una de las últimas veces hace ya mucho tiempo con el director territorial de Ingesa nos dio una información de que estaban pendientes de que queríamos montar en su en la unidad de hemodinámica la gente la hemodinámica ¿qué es? la hemodinámica es tan sencillo y tan difícil como lo que se hace en cualquier hospital de la península en un servicio cardíaco que es entrar por una arteria tanto inguinal como por el brazo entrar al corazón y colocar por ejemplo estén te haga falta un estén porque ha habido un infarto porque ha habido una obstrucción coronaria porque ha habido cualquier tipo de problema entonces hay que trasladar al paciente fuera hay que trasladarlo fuera hay que hacer el cateterismo que se llama entrar por una vía y llegar al corazón al sitio afectado y si hay una arteria que está colapsada o obstruida entonces se coloca un estén que es lo que hace que la arteria se mantenga abierta y por tanto ese tipo de de pruebas en cierto todavía no se pueden hacer pero hablemos ya lo dijo en la voz del premio del estén que se estaba pensando en hacerla y Sarty me ha comentado hace poco que ahora como son tres cardiólogos están con ese interés de poder colocar en Ceuta la unidad de hemodinámica que será un avance importantísimo para la medicina ceutí y para los usuarios que no tengan que desplazarse fuera al hilo de esto que estás comentando tú que tienes relación con los cardiólogos ellos como ven que está el servicio el servicio en Ceuta hombre para empezar ya es un avance que una prueba como esta que nos traes hoy de la que hablabas ayer en Hablemos de Salud ya se puede hacer en nuestra ciudad con un material de última generación pero como ven ellos como ven el servicio aquí ellos están contentos están contentos porque se les ha dotado de lo necesario para poder trabajar cómodamente y con un diagnóstico certero que es lo que ellos desean un médico quiere tener material para poder trabajar quiere tener una unidad en la que pueda tratar al paciente perfectamente entonces eso es lo que está luchando ellos son médicos jóvenes médicos con inquietudes no digo que los otros no los tuvieran no los tengan pero son gente muy preparada muy formada entonces ellos quieren tener en Ceuta por lo que tú puedes tener por ejemplo te digo en Málaga hombre obviando la cirugía cardíaca que por cierto está descartada aquí porque no dicen dicen que no hay casos suficientes tengo para mantener un servicio de cirugía cardíaca yo siempre lo he puesto eso en cuarentena pero doctores tienen la ciencia y la iglesia también dicen que no se puede mantener y también la cirugía neurológica también es algo que no se puede mantener aquí por el servicio por los usuarios que no son lo suficientes según parece pero ellos siguen en el esfuerzo están contentos y están adquiriendo material nuevo moderno de vanguardia para que Ceuta pueda estar atendida como cualquier otro hospital que se precie de nuestro entorno que ya nosotros superamos en muchos a muchos hospitales comarcales que rodean lo que es la periferia de Ceuta claro porque el hospital de Ceuta al final es considerado como un hospital comarcal lo que pasa es que lo cierto es que nosotros aquí tenemos una serie de circunstancias peculiares Alfredo y lo hemos hablado mucho que no se tiene en otros lugares y que ese hecho del transporte como tú comentabas es que hasta hace dos años para una prueba de 15 minutos había que trasladarse hasta Cádiz con lo pesado ya no vamos a hablar del coste económico sino de la pesadez de tener que coger el barco ahora tener que desplazarte hasta Cádiz bueno esas son circunstancias que seguimos teniendo aquí claro que mientras que haya que cruzar el estrecho hay que tener por eso yo siempre he dicho siempre que se pueda que Ingesa pues tiene que apostar apostar por Ceuta en muchas cosas a nivel a nivel vanguardista en medicina en el hospital no podemos negar el hospital está preparadísimo el hospital tiene un material que muchos quisieran tenerlo pero si es verdad que cuanto más cosas podamos tener mejor porque la ciudad como tú bien comentabas antes estamos fuera de la península aquí pueden pasar muchas cosas importantes y graves y tiene que estar Ceuta preparada para poder para poder hacerlo igual que hablábamos del ébola que se puso Ceuta en marcha con el protocolo nacional e internacional como en cualquier otro punto si aquí hubiera habido un caso de ébola seguro podemos estar todos que el hospital está preparado para poder atenderlo tanto formación del personal que van a estar formando desde que salió todo este tinglado y actualmente pues está todo mucho más preparado que antes las exclusiones son más grandes para que se puedan vestir para que puedan estar más relajados el hospital va avanzando la única pena es que bueno hemos intentado hablar con el director el territorial de alguna ocasión que otra por esto de ébola por otras circunstancias como siempre hemos hecho hemos puesto algunos mensajes pero o no lo ha oído está muy ocupada no nos ha podido todavía atender esperemos que más adelante podamos conseguirlo Alfredo tú sabes que nuestro compañero Nacho Gallego tuvo mucha envidia de ti de tu programa y tú sabes que hizo se puso el traje fue a sanidad exterior y le enseñaron le enseñaron a ponerse el traje el traje del ébola como le llamamos todos popularmente que no es el traje del ébola es un traje que impide del contagio del ébola que vino diciéndome que venía agobiado que no lo hacía más claro claro el compañero se lo puso Alfredo nos queda poco tiempo pero yo sí que quiero comentar contigo hoy la que sin duda al menos para mí es la mejor noticia que nos trae la prensa no sé si has tenido oportunidad de ver la portada del mundo ese selfie de la auxiliar Teresa Romero con dos de las personas que la están atendiendo Alfredo ya lo hablábamos la semana pasada le quedaba un análisis para saber si ya no había ébola en su cuerpo ya no lo hay y yo me da mucha alegría tiene muy buena cara en esa foto Teresa Romero ha negativizado totalmente el virus se ha curado el ébola no tiene no tiene vamos ningún rastro de ébola va a recuperarse perfectamente ahora los compañeros ahora los compañeros que la han cuidado van a estar 21 días aislados por haberla cuidado por haberle salvado la vida por haber estado pegadito a ella y ahora pues van a estar 21 días en el hospital porque es lo que marca el protocolo pero felicitar a los médicos felicitar a la Teresa y felicitar a todos los servicios que han empezado a funcionar empezaron un puro titubeantes con algún tipo de problema pero al fin y al cabo se ha resuelto con el comité científico y estamos todos contentos desde que el ébola ha sido un mal sueño ya no está en España no tenemos ningún problema y esperemos que no tenemos ninguno vamos ya de hecho se está empezando a dar el alta Alfredo a las personas que fueron aisladas por haber tenido contacto con Teresa veíamos ayer como el médico que la atendía en urgencias ya salía también del hospital su marido bueno parece que por el momento podemos respirar tranquilos en lo que se refiere a el ébola yo espero que sí que Teresa era lo principal la mejor noticia espero que su marido no aproveche este tren para ganar el héroe es lo que yo espero lo hemos hablado mucho Alfredo ¿tú crees que habría que tomar medidas legales con lo que ha pasado con Teresa Romero? hombre ayer una información muy importante que la doctora de urgencias que atiende por primera vez a Teresa Romero le pregunta si está en contacto con pacientes de ébola ella dice que no ella dice que no por tanto por tanto ahí habrá que ver la mujer o no cayó no se lo dijo pero lo que se está de todo esto es que Teresa se ha salvado que la trascendencia social internacional ha sido muy grande y lo que yo vuelvo a decir aquí es eso que el señor Limón no aproveche esta circunstancia de su mujer para ganar de nuevo con las televisiones y con las exclusivas que ya está empezando a firmar es lo que yo deseo que seamos serios que si el consejero de Madrid de Sanidad se ha equivocado y ha errado que pague por lo que ha hecho por su negligencia por su ligereza que lo pague pero que tampoco hagamos un circo de la salvación de Teresa Romero porque todo el mundo en esta época queremos ganar dinero sea de la forma que sea y a costa de tu mujer chato me parece que no debe hacerlo y ya para finalizar Alfredo yo sé que me estás preparando muchísimas cosas para hablemos de salud que recordamos que la gente lo puede ver los lunes en esa primera emisión que hacemos en primicia mundial pero que luego puede verlo a lo largo de la semana porque nos encargamos de repetirlo para que el que no pueda verlo el lunes por la noche pueda verlo a lo largo de la semana ¿qué me estás preparando para los próximos días? a eso te digo te estoy preparando un programa que va a ser muy curioso y muy bonito de ver me fui a Málaga como tú sabes nos fuimos a Málaga con Pepe Martín nos fuimos a la clínica de Alange y hemos grabado ni más ni menos que una de las poquísimas cámaras hiperbales aquí en España hay tres de esa magnitud hay tres en Barcelona en Coluña y en Málaga hemos grabado la cámara hiperbales que es como un avión con veintitantos asientos con puertas de submarinos esa presión dentro de la cámara se pone la gente como si estuvieran a quince metros de profundidad el oxígeno que van respirando que van entrando es el que va a curar a mucha gente que tiene úrceras sin cerrar porque tienen pie diabético porque tienen azúcar porque tienen unas heridas unas lesiones que no cierran entonces el oxígeno ese puro que entra la respiración que ellos tienen a la célula enriquece la célula de oxígeno van al punto donde está el problema de la herida y se ha demostrado científicamente que eso hace mucho bien y sana y cura a las personas espero que la gente lo vea porque va a ser muy interesante con pacientes dentro de la cámara hemos trabajado y hemos visto como se hace todo eso yo estoy deseando ver ese programa desde que me anunciasteis que os ibais que ibais a poder estar grabando allí esa cámara hiperbárica bueno dentro de poco ya podré verlo yo y podrán verlo los espectadores de Ceuta Televisión Alfredo muchísimas gracias por habernos acompañado un martes más y hablarnos de salud en este pequeño espacio que tenemos que tenemos en Gran Vía a mí me encanta me encanta venir contigo contar estas cosas y esperemos que dentro de unos meses podamos sentarnos y ver juntos ese partido definitivo entre María Atleti a ver si esta vez gana el Atleti yo te digo una cosa a mí me encanta sobre todo los días que venimos bueno tan coordinados como hoy que venimos así los dos que parece que venimos a juego que nos hemos puesto el uniforme del programa tú bastante más guapa Alfredo muchísimas gracias por acompañarnos hoy nosotros nos vamos ya saben que volvemos mañana con nuestra tertulia de actualidad y además tenemos sección de economía con Alberto Lora que nos trae todas las novedades que se están produciendo en el ámbito económico que no son pocas será en menos de 24 horas hasta mañana adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!